Sí, soy así. Sí, opino de política. Sí, me otorgo una sonrisa. Sí, me perdono el error de no ser madre. Sí, me acepto, aunque negro, lacio, rubio o rizado sea mi pelo. Sí, me gustan mis cabelas, aunque hacha sea. Sí, a mi opinión tan subjetiva. Sí, a mi palabra tan expresa. Sí, a mi falta aún del fundamento. Sí, a darme permiso de opinar. Sí, a ti, que eres mujer. Sí, a mí misma. Sí, a mi compañero que me entiende. Sí, por Dios, a tomarme en serio. En fin, que sí me acepto como soy. Y sí, me merezco el todo.